Voy a hacer una situación que por lo menos a mí me ha pasado miles de veces. Este video va a ser cortito, pero creo que entretenido. Así que pongan en los comentarios si a ustedes les ha pasado alguna vez y denle a like. Goodbye. ¡Mira el dibujo de mi padre! ¡Tu padre dibuja excelente! En realidad lo hice yo. ¡Te quedo horrible!